...que tendrían que controlarlo y el otorgamiento de obras públicas a cambio de recibir por parte de Lázaro y sus empresas una suma de dinero todos los meses en la cual trataba de blanquear o de aparentar como pago de alquiler de inmuebles a través de la empresa Los Sauces. Pero ahora la diputada acusa directamente a Cristina Kirchner de recibir coimas por parte de Lázaro Báez a cambio de la adjudicación de obra pública sin control del Estado y a precios exorbitantes usando como pantalla el cobro de alquileres que el rey de la obra pública le pagaba con rigurosa puntualidad. Nos parece que es necesario también que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como el soborno. Está tan claro que lo que hay es esa devolución de favores, ese retorno que se le hace en sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces y eso es lo que establece el Código Penal como el delito de cohecho, que es la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se otorga a una persona. Por un lado le otorgaban obra pública millonaria con sobreprecio, como mostramos este caso, con rutas que no se hicieron, con pagos que no tenían ningún correlato en servicios efectivos y en el mismo momento, en el mismo periodo, Cristina recibía a través de su empresa Los Sauces sumas millonarias de dinero por alquiler de inmuebles en zonas donde Lázaro y sus empresas ya tenían inmuebles, entonces no tenía ningún sentido que se las alquilaran. La ruta más cara del mundo es sólo una de las 51 obras que el gobierno anterior entregó a Lázaro Báez, de las cuales se completaron menos de la mitad, 24. 37 de esas 51 obras fueron otorgadas bajo la presidencia de Cristina Kirchner y en todas ellas hubo irregularidades como duplicación de los plazos establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación. De 50 o 51 obras que se le adjudicaron a Lázaro Báez se han terminado menos de la mitad. Hay que tener en cuenta los sobreprecios por los cuales se le han adjudicado esas obras. O sea, lo que cualquier otro a otro se le pagaba un millón de pesos el kilómetro, a Lázaro Báez se le pagaba seis millones de pesos el kilómetro. La obra de la Ruta 47 se licitó con carácter de urgente en el año 2011, pero recién comenzó a construirse en 2013. Las empresas favorecidas fueron Kanki Costilla y Austral Construcciones, casualmente accionista de la primera. Kanki Costilla solo realizó el 28% de la obra y el Estado le pagó 367 millones de pesos. Austral Construcciones solo avanzó el 25% de su tramo adjudicado y ya cobró 265 millones de pesos. Según la revista El Constructor, el valor de referencia para un kilómetro de ruta construido para 2011 era de un millón de pesos. En ese mismo año se le pagó a las empresas de Báez a razón de 6 millones de pesos por kilómetro. En 2014 las cifras fueron más escandalosas. El precio de referencia por kilómetro superaba el millón 700 mil, pero a Lázaro le pagaron casi 13 millones de pesos. Cristina Fernández le otorga una obra para hacer una pavimentación de una ruta a una de las empresas de Lázaro Vázquez, Kanki Costilla. Esa empresa cobra con sobreprecio sumas millonarias por hacer una obra. Las cobran por adelantado y ni siquiera las terminan, pero la misma empresa, Kanki Costilla, le alquila a la familia Kirchner inmuebles de su propiedad y le paga sumas millonarias. En inmuebles que por supuesto ni siquiera se sabe si alguna vez efectivamente los ocuparon o no los ocuparon. Mirá las fotos de la ruta más cara del mundo, la Ruta Provincial 47 de Santa Cruz. ¿Hace falta que te digamos algo más? ¡Así comienza el desafío Simón! ¡Desafío superado! Bueno, lo primero que te pido Alfredo, muéstrame el libro ese, tu último libro, Juicio y Castigo. O sea que, bueno, acá dice la media corrupción del Estado, ¿no? No hay ninguna duda. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Confirma absolutamente todo lo que hemos conversado tantas veces y todo...